Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Los abogados Frasino estuvieron en los estudios de Crónica TV con su clásico programa El Defensor en donde revelaron los montos que van a cobrar en septiembre todos los jubilados y pensionados de ANSES. Además, en el mismo programa estuvo el abogado previsional Christian D'Alessandro y dio a conocer información de suma importancia para todos los adultos mayores. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. ¿Cuánto fue el aumento de los jubilados de septiembre? 4%. Sí, la inflación del mes de julio. La inflación del mes de julio, perfecto. Vamos, dale. Entonces respondemos preguntas todo el programa, absolutamente todo el programa. Empieza El Defensor y arrancamos con el primer tema. Dale, vamos. Tenemos los valores de las jubilaciones del mes de septiembre. ¿A cuánto seguirá la jubilación mínima? ¿A ver, la ponemos? ¿A ver, dale. Bueno, la jubilación mínima pasa de 2,25 a 2,34. La jubilación máxima de 1,517 a 1,577. Y la PUAM de 180 a 187. Bueno, esto es importante. Es muy importante, sobre todo, porque con el bono seguimos marcando lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que marcar? Tenemos que marcar lo que está mal. Acá hay algo que... A ver, nuevo gobierno, nuevo deseo, nueva impronta. Y vamos a empezar a cambiar toda la Argentina. Me parece fantástico. Yo estoy a favor de que cambiemos de sistema. El sistema que teníamos no funcionaba. Este no sé si va a funcionar. Pero, de alguna manera, probemos cosas nuevas. Ahora, dentro de probar las cosas nuevas, tiene que haber alguna coherencia. Si nosotros tenemos un gobierno nuevo para hacer las cosas nuevas, bueno, fijémonos en que los jubilados cobran del 1 a 5. Y también fijémonos que un jubilado de la mínima cobra menos. Estamos hablando de 234. Y una PUAM, que es el que no tuvo absolutamente nada de aportes, cobra 187 lucas. Ahora, con el tema de los bonos, que lo vamos a explicar ahora, el tema del de la PUAM cobra más que el de una jubilación mínima cuando tiene una pensión. Entonces, ahí, yo les estoy diciendo, ya que se están juntando para mejorar el tema de las jubilaciones, o por lo menos para hacer algo, cambien esto porque está mal. Sí, Cristian. Una cuestión. La diferencia entre agosto y septiembre son ni más ni menos que 9.000 pesos. Eso significa un kilo de cuadril. Un kilo de cuadril. Pero es inflación, Cristian. La inflación está bien que sea así. Sí, sí, sí. Tenés razón, pero es... 9.000 pesos es un kilo de cuadril de aumento. Son 300 pesos por día. Un caramelo por día. O sea, será la inflación. Pero nosotros tenemos una inflación que, de salud y de gastos de servicios, en el mes de junio, si bien no aumentó tanto como en el mes de junio, esos rubros aumentaron por encima de la inflación promedio. Esa diferencia son 9.000 pesos. Un kilo de cuadril. Está bien lo que vos decís, pero el problema no son los 9.000 pesos, el problema es de dónde arranca. Si vos hubieras tenido la jubilación mínima, los valores que debieran tener hoy, la jubilación mínima tendría que estar en el orden de casi los 400.000 pesos. Perfecto. Yo te voy a decir el... Perdón, perdón, Facu. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la jubilación mínima no está donde debiera estar. Ya en 400.000 pesos estaría mal, porque estaríamos quejándonos de lo que nos quejábamos en el 2017. Porque en el 2017 no eran millonarios los jubilados. En el 2017, los jubilados cobraban 400 y pico de dólares. Sí, pero... 440 dólares. 440 dólares son 620 lucas hoy. Sí, Adrián. Pará, déjame terminar. Sí. Entonces, después vino con la movilidad de Macri, con la movilidad de Alberto Fernández, se destrozó la jubilación. Entonces, hoy lo que miramos es el aumento de la inflación de este mes, pero estamos mirando que el problema no son los 9.000 pesos. El problema es lo que te afanaron del 2017 a hoy, ¿o no? Coincido, coincido, perdón, coincido con lo que vos decís, pero lo que yo estoy diciendo es que no solamente la inflación, como así tampoco era la solución en la fórmula de Alberto Fernández, por separado, sino que tiene que saber un complemento. Porque, vuelvo a insistir, viviendas, agua, electricidad, gas y otros gastos de inflación fue del 6%. Y a los jubilados le están dando un 4%, por ende, a los jubilados en materia de luz, gas y teléfono o agua, le está viniendo 6% y su jubilación fue el 4%. O sea que la inflación no es solamente la panacea para solucionar este problema. La inflación sigue siendo un problema para los jubilados graves, pero el mayor problema es la tasa de sustitución del haber jubilatorio. Todo lo que estamos viendo ahora, que es lo que explicó Adrián perfectamente, es el problema de la tasa de sustitución. Durante años, la tasa de sustitución se redujo a un 20, a un 30, un 35, hasta un 40, un 45% del salario del activo. ¿Cómo puede una persona hoy ganar 225, 234 mil pesos y vivir con esta plata? Seguramente en la actividad, cualquiera de estas personas, vamos a poner que sean autónomos, la gran mayoría, vamos a poner que trabajaron y aportaron y son autónomos. Hoy ganarían un millón, un millón 200 mil, es inviable. Porque a lo mejor Doña Rosa, que está ahí ahora desayunando, no sabe lo que es la tasa de sustitución. Grande Cristian, poniéndole subtítulo, dale. Uno, porque somos abogados y estamos en el tema, pero ¿qué es la tasa de sustitución? ¿Qué es la tasa de sustitución? La tasa del daño, eh. No, la tasa de sustitución es la diferencia que tiene que cobrar una persona entre la actividad y la pasividad. O sea, cuando vos dejas de ser activo, una parte de lo que vos dejas de cobrar, es parte justamente porque te jubilaste. Es decir, va a disminuir el haber jubilatorio. ¿Cómo sustituís? La tasa de sustitución, ¿te ayudo, Federico? No, no, no. No, no, no. Vos sos muy técnico, estás muy bien. La tasa de sustitución es, vos tenés tu sueldo cuando te jubilaste, ¿en cuánto te sustituye? Por eso se hablaba del 82%, para que la sustitución fuera del 100%, porque te descontaban el 18% de aportes, contribuciones y demás. Entonces, lo que dice Federico, que es espectacular, que es, ¿cómo vas a vivir vos cuando cambies tu trabajo por la jubilación? Nada, es imposible. Y esto ya está reflejado en dos fallos, que siempre los nombrábamos, Sánchez Badaro, que le dice la Corte Suprema, al Estado Nacional desde el año 2006, señores, evalúen la tasa de sustitución. ¿Qué ha hecho el ANSES durante estos años? Nada. Ahora, sigo con lo que es el aumento, vos decías la PUAM, pasa de 180.000 a 187. Sí. Eso que yo, vos decís, los que nunca aportaron, o también los que aportaron 25 años y no llegaron a tener la jubilación, que tuvieron que ahora, con una moratoria, a lo mejor traspasar esa PUAM a la pensión. Por eso, lo que hay que hacer es o extender la moratoria o generar una prestación proporcional, pero como la gente, no la porquería que estaba en la ley. Ahora, son 7.000 pesos. 7.000 pesos incluye, ya te digo, un kilo de bola de lomo. Ah, bueno, bueno. Un kilo de bola de lomo. Y si vamos a la pensión no contributiva, que va a tener una suba de 5.000 y pico de pesos, es un kilo de osubuco. Bueno, vamos. Entonces, perdón y con esto cierro. ¿Ustedes pueden vivir con un kilo de carne al mes como aumento? No sé. Lo dejo a criterio. Bueno, dale, vamos a la próxima. Entonces, igual insisto, el problema es el monto de la jubilación, no el monto del aumento. El monto del aumento está perfecto. Recordemos, ahora lo vamos a verlo ahora, que este año los jubilados no perdieron versus la inflación. Esto también es importante. Se le puso un stop a esto, ¿no? Igual está bien lo que vos decís, pero no comparto lo que decís en cuanto al monto del aumento, sino que los jubilados están necesitando más, ¿no? Eso sí. Bueno, la jubilación mínima con el bono, que todavía no está anunciado, pero se supone que... Sí, más que nunca yo creo que el bono es la gran duda. ¿Por qué? Porque está en negociación en el Senado. Después te vamos a contar qué es lo que está en negociación, pero se negocia la jubilación mínima. Entonces, atento a que esto se tiene que resolver en la próxima semana, en los próximos 10 días. Va a ser el resultado de lo que salga de ahí, si se paga el bono o no se paga el bono. Bien, entonces, la jubilación con bono va... Ojo que no es tonto de las jubilaciones, son las jubilaciones, las personas que cobran una jubilación mínima o una jubilación menos de 300 lucas. O sea, en la Argentina, quien tenga un beneficio no va a cobrar menos de 300.000 pesos. Eso es, por lo menos, haber vencido... Vencimos las 300 lucas por primera vez. 304 lucas, 472, que ahora veremos cómo influye esto en el proyecto, y la puedan en 257. Vamos a la otra, dale. Bueno, ¿cómo queda el tema de la unidad de cancelación? La unidad de cancelación es para la gente que tiene que entrar o en la moratoria con edad de jubilarse o para el que está en actividad y quiere cancelar los años de aporte que le faltan para el momento que cumpla tener todo organizado. La unidad de cancelación pasa de 22.028 a 22.909, por eso nosotros qué es lo que decimos siempre. Si tenés la guita, celo antes porque aumenta todos los meses. No te quedes dormido porque te sale un montón más de plata. Si vos tenés que comprar 10 años de aporte, te salía... Esto para las personas que necesitan jubilarse y no tienen los años de aporte. ¿Cuánta guita sale que te falten los años de aporte? En el caso de que vos tengas la edad jubilatoria, vas a ANSES y esto se te va a empezar a descontar de la jubilación. Tenés 20 años, te faltan 10. ¿Cuánto te sale en los 10 años? Bueno, pasó de 2.643 a 2.749. ¿Y eso cómo se puede pagar? Comentó 100.000 pesos. Esto se puede pagar. En el caso de que vos tengas la edad jubilatoria, se te va a descontar de la jubilación en un máximo de 120 cuotas. Si tenés, por ejemplo, una pensión mayor a la mínima, no podés entrar, te obligan a pagarlo al contado. Y en el caso de que no tengas la edad jubilatoria, tenés hasta la edad jubilatoria a pagarlo. Entonces, por ejemplo... ¿Y cómo se actualiza? Por la inflación, como las jubilaciones. ¿Cómo las jubilaciones? Se aumenta, es como un plan de ahorro, ¿no? Se aumenta la jubilación, aumenta la unidad de cancelación. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que antes no había certeza, revisando bien la ley, nos dimos cuenta de que vos, por ejemplo, tenés 52 años. Sí. Y necesitás, por ejemplo, estos 2.700.000, tenés tiempo hasta los 60 para pagarlo. Claro. Entonces, tenés 8 años para pagar 2.700.000, no es que tenés que ponerlo todo al contado. Eso para los que no tienen la edad jubilatoria. Los que no tienen la edad jubilatoria. Es muy importante, porque ahora si vos no regularizás, o no lo regularizás ahora, si de repente te tiran a miércoles esta ley, la 27.705, no te jubilás nunca más. Va a ser un sueño divino y vas a tener que ir cobrando la poamesta que dice Cristian, que son 2.500.000. Sí, y recordemos que hasta 15 años de aporte se recupera en un año. Entonces, vos capaz que le podés pedir un familiar, podés sacar un préstamo, te fijás cómo lo hacés, y en un año de jubilación lo recuperaste más los beneficios de PAMI, medicamentos, tarifa social, descuento de jubilados en supermercados, un montón de cosas. Un montón. Sí, al mes de pagar una prepaga, te conviene pagar esto que tenés el PAMI, ¿no? Sí, es muy importante, recalquemos esto, que es, termina la ley, termina esta cuestión. Y para vos, que pareciera ser un tema muy, si yo tengo 50 años, 40 años, me queda muy lejos, sabés que cuando cumplas la edad jubilatoria te vas a encontrar con la pared. La pared es una pared, va a ser el ANSES, que vas a llegar y decir, no, señor, usted no le corresponde nada. Y decir, yo trabajé toda la vida y no me aportaron, ¿qué culpa tengo? Bueno, la culpa, tampoco tiene la culpa ANSES, te va a decir. Y no está mal lo que dice ANSES en función de que no recibe nada, si no recibe no te puede dar. Bueno, ahora sabemos cómo son las reglas del juego, entonces vamos a jugar de otra manera. Antes vos llegabas y te jubilabas con la moratoria. Como no va a haber la moratoria, tenés que prepararte antes. Y el que no se dio cuenta de esto o creyó que iba a cambiar, sonaste porque no te vas a jubilar. Así que esto es terminante. Sí, además creo que 30 años a estos valores, si una persona trabajó, porque yo quiero diferenciar entre la persona que trabajó y aportó. Acá mucha gente dice, yo trabajé. Sí, el trabajo no es aporte. El trabajo es una cosa y puede estar registrado o no. Pero 8 millones de pesos, si nosotros lo dividimos en 30 años de trabajo de una persona en relación de dependencia con un salario medio alto, esto no lo pagan ellos. Sí, igual de todas maneras, esto es más de lo que paga un monotributista. Es mucho más de lo que paga un monotributista. No, hoy es menos. Ah, claro, con la modificación. Con el aumento de las escalas es menos. Entonces, que también tengamos para tener una idea de, che, bueno, un monotributista que aporta durante 30 años, esto es lo que ingresa al sistema. Claro. Por eso las jubilaciones de los autónomos son tan bajas. Entonces, ¿qué es lo que decimos e insistimos con el tema de la justicia? Perdón, señores jueces, con todo respeto, siempre uno habla, porque yo soy profesor, acá somos todos abogados, estamos todos matriculados. Entonces, yo me lo tomo como periodista, de alguna manera. Sí, pero lo mismo que decimos acá es lo que ponemos en el papel en las demandas. Sin duda. No es que tenemos doble cara. Y mucho más, mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirá, hay una evaluación socioeconómica cuando vos vas a jubilar. Te dice, mire, usted puede hacer este plan, como bien decía Facundo, en 120 cuotas o lo tiene que pagar de contado. En el caso de que no pases ese filtro socioeconómico. Exactamente. ¿Cuáles son las condiciones de no pasarlo? Gastos con tarjeta de crédito, que tengas un auto, una casa, o que cobres, el mayor de los casos, una pensión mayor a la mínima, aunque sea por 2 pesos. Claro. Entonces, bien, a ese punto me iba. A ese punto, Cris, a ese punto mío es el punto del hoyo de la cuestión. Vos fijate, cuando te dicen, vos te hacen una evaluación socioeconómica de ingresos. Entonces, te dicen, por ejemplo, no sé cuánto es el valor actualizado, poné que sean 800 lucas, por decir una cosa. Entonces, si vos ganás más de 800 lucas, que está mal, porque no es el montón de eso, pero es un ejemplo, si vos ganás más de 800 lucas, no pasás el socioeconómico porque sos rico. En realidad, no sos rico, pero ponéle que ese es el valor. Ahora, va una señora jubilada que gana 225 mil pesos, poné la mínima, son 225, ahora va a ser 234. Bueno, 240. Que va a ganar 250 mil pesos de pensión, se presenta y le dice, no, señora, usted no pasa evaluación socioeconómica porque es millonaria, porque gana una pensión de 250 lucas. Y entonces, ahí, todos nos empezamos a reír en el ombligo, decimos, dale, es un chiste, es una joda. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la justicia. Y la justicia, desde el año, desde la época de masa, cuando empezaron las evaluaciones socioeconómicas, la justicia fallaba a favor de los jubilados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque decían que lo discriminaban. Porque vos, cuando vas a jubilarte, sos un ciudadano que vas a pedir un derecho y la financiación que le dan a uno, no tienen por qué no darte la voz. No es un banco que dice, a ver si tenés las condiciones crediticias. Sos un ciudadano, te doy las facilidades o no te las doy. Sí, y además, ¿por qué? Pará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, perdóname, pero me recalienta. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy es como una quiniela, que sacás una bolichita y si te caes en la sala tal, te la dan, y si en las otras dos salas no te la dan. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces consideran que vos, teniendo una pensión de 250 lucas, tenés el patrimonio suficiente para pagar 8.247.000 pesos en un solo pago. Entonces, ¡trah! Y no te jubilás. Flaco, déjense de bromar. Tengan un poco de empatía, están para generar justicia. Ya la evaluación socioeconómica es totalmente anticonstitucional. Esto, la Argentina no es un banco. Esto no es progresismo, son derechos. Son derechos que están consagrados en la Constitución. Me calenté. Sí, y además, ¿sabés cuál es el tema? ¿Por qué? Porque vos pones un ciudadano, ¿cuál es lo que no analizan los jueces? Ponés, el que cobra 225 y el que cobra 230. ¿Son igual de vulnerables los dos? Pero, por favor. Bueno, ¿y por qué tienen que acceder a la jubilación? Porque son vulnerables, porque necesitan guita para morfar, guita para pagar el alquiler. Es que la jubilación no es para los vulnerables. Si lo necesitan igual. La jubilación es para todos, es un derecho constitucional. Es un derecho. Claro. Ahora... No es que me dan, es que es lo que me corresponde. Puedo, como hoy el defensor, estoy muy práctico yo, estoy haciendo en vivo un simulador de un crédito. De una entidad bancaria. 3 millones de pesos para pedir. Sí. 3 millones de pesos, devolverlo en 60 meses te cobran. La primera cuota 187.482 pesos y la segunda 187.381. O sea, en 5 años devolviendo o retirando 3 millones de pesos para pagar los 10 años, tenés que pagar 188.000 pesos aproximadamente en tasa fija. A ver, ¿te conviene? Sí, claro que te conviene. Porque vos en 5 años terminaste de pagar con tus 188.000 pesos todos los meses, que hoy es un amonto, pero en 5 años... Que estás pagando casi 12 millones de pesos. Claro, pero se licuó la deuda. Sí, pero a vos te bajan la inflación a 0%, ¿cuánto devolviste? Sí, bueno, está bien. Eso es verdad. Ahora, ¿conviene? Sí, conviene. Aún con las tasas susorarias que un banco de primera línea te está dando. Sí, claro. Pero 180.000 pesos se lleva la jubilación entera. Claro. 230.000 pesos se lleva. Se supone que vos tenés 20 años de aportes. Bueno, déjame... No, pero también lo que dijo Fede. Pará, lo que dijo Fede fue tremendo. Pedís ese crédito. Y te queda cero. Bueno, que los descuentos de esta moratoria, para la gente que está del otro lado, hay dos moratorias. Vos tenés esta moratoria que los descuentos alcanzan hasta los 60.000 pesos por mes. Entonces, te quedan 180. Pediste el crédito, chau, sos pollo. O tenés otra moratoria. Si vos tenés años de aportes después del 93, podés entrar en la otra moratoria que ¿cuánto cuesta? 30.000 pesos, 20.000 pesos. Bueno, ok. Bien con este tema. La verdad que estamos abriendo demasiado los temas. No llegamos a hacer ni dos placas más. Mensaje de la gente, dale. Bien, buen día. En Salta pagaron el retroactivo con recibo hermano a jubilados docentes y fue retenido por ANSES. Pregunta si eso está bien y cuál podría llegar a ser el motivo. ¿Cuál es la pregunta? Docentes. En Salta pagaron el retroactivo con recibo hermano a jubilados docentes y fue retenido por ANSES. No, bueno, las retenciones de ANSES son de este error. Porque, ¿cómo funciona? Vos te presentás para hacer la jubilación, te lo inician y eso va a cómputos. En cómputos te hacen el cómputo y eso es lo que vos cobras. Eso después te dan el beneficio y en realidad eso debiera ir primero a control y después darte el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dan el beneficio y después lo controlan. Entonces, lo controlan y antes de pagar se encuentran que trabajó mal el de liquidaciones, te retienen el pago, entonces le dicen al que te lo liquido que te lo liquide de vuelta debieras cobrar a los 45 días. Está pasando bastante seguido. Con lo cual, la gran consigna es pongan control antes de mandar la liquidación y no la manden derecho y después la controlen porque la gente se frustra como se está frustrando esta señora. Dale, otra. Adriana pregunta hasta cuándo le van a cobrar la moratoria y ajuste de moratoria. Dice que hace dos años se jubiló, tenía cinco años de aportes en relación de dependencia y dos años en monotributo promovido con una hija. Bueno, ahí depende cuántas cuotas vos pediste. Cuando vas a jubilarte, vos pedís la cantidad de cuotas. Si vos pediste 60 meses y pagaste 24, te están faltando 36. Así que si pediste 120, bueno, tenés que esperar un poco más. Igual si se jubiló hace más de dos años en la moratoria anterior, entonces son 60 meses. Esta tiene tres ya. ¿Tres años lleva ya? No, son dos años. Dos años. No, ni dos años. Por eso, es de marzo del 2023. Sí. Entonces, 60. Claro. 60 meses. Te faltan 36 meses. Vamos, otra. Buen día, soy Rubén. Me jubilé en abril con 42 años y cinco meses de aportes en la misma empresa con la anticipada. Tiene que esperar hasta diciembre al tener 65 años para pedir reajuste de haberes. Sí, siempre que para poder iniciar, por lo menos, bueno, es mi visión, que para poder iniciar todo lo que es el tema de la movilidad y los reajustes de haberes se tiene que dar a partir de que tiene el beneficio previsional. Después de ahí, bueno, irá haciendo los cálculos en la medida que la persona haya obtenido los aumentos periódicamente y tenga ya el derecho adquirido en forma definitiva. Sí, y en este caso, si la anticipada ya la tiene, está cobrando el 80%, cuando cumpla 65 pasa a cobrar el 100. Eso, sí, está muy bien. Esto para que se vean los aumentos por la nueva movilidad, ¿no? Estos son los aumentos de... Sí, y lo bien que funciona la nueva movilidad. Sí, sí, si el total de la... Después lo pasamos el sábado que viene porque no queremos quemar este tema que es muy importante, pero básicamente los aumentos jubilatorios fueron del mes 117% y la inflación el 101, ¿no? Estamos hablando, acá, bueno, acá nos tomamos la licencia de poner en agosto y septiembre un tentativo de inflación, ¿no? Porque si no, no sería forma de... ¿Quieres decir que esto lo van a tratar el sábado que viene? Sí, sí. Bueno, entonces el sábado que viene me tomo mi pastillita tranquilán y no digo nada. No decías nada cuando estaba el gobierno anterior, ¿no, Cristian? No, es que no, no me vengas a mí a chicañar. Para que te vayas tomando dos pastillitas, no una. Chicañarme conmigo no, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo voy a arrancar este programa? Con cómo tendrían que arrancar los jubilados, haciendo el reclamo de que los jubilados cobren del 1 al 5. Los jubilados empezaron cobrando este mes el día 8, los que terminaban en 0. Después ha ido 9, ya pasamos al lunes 12, 13, 14, según la terminación del DNI, hasta el día 21. La realidad es que nosotros que trabajamos con jubilados, agarramos gente que cobra la mínima y hay gente que cobra la mínima cobrando el día, por ejemplo, el día 16, el día 15, cobran la mínima, muchachos, cobran 295 mil pesos. ¿Qué pretenden que haga alguien que llegue al día 16? ¿Qué tiene que hacer con 295 mil pesos? Es muy, muy difícil. Entonces nosotros desde este programa promovemos que se pague del 1 al 5, como la gente que está en relación de dependencia, que cobra del 1 al 5, si no al empleador le hacen un bolonqui bárbaro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la jubilación es un salario diferido. Tendrían que vivir igual que como vivían en actividad. Ya primero que las jubilaciones son una miseria y encima después de eso le pagan a alguien que cobra 295 mil pesos un día 16, un día 19. La verdad es que hay una gran, gran incongruencia. Las jubilaciones, por ejemplo, los que superan el haber mínimo, ¿qué significa que superan el haber mínimo? Puede ser que cobren un millón de pesos, puede ser que cobren 700, puede ser que cobren 300 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos con 300 mil pesos cobras el 22, cobras el 23, cobras el 26. ¿A vos cuándo te cobran los servicios? Cris. Facu, la importancia de esto que nosotros hemos lanzado aquí que se pague del 1 al 5, no es que se pague al mes siguiente, porque un trabajador percibe su salario el fin de mes o a más tardar el 5 de cada mes. Nosotros lo que estamos diciendo acá, porque hay muchas preguntas, mucha inquietud de cómo quiere decir que me lo van a pagar a mes vencido. No, que se pague a mes de calendario, o sea, dentro del calendario, pero en vez de pagarlo el 26, el 23, como están pagando, por ejemplo, a los haberes medios y altos, que se pague al principio de cada mes, del 1 al 5 de cada mes, que no sea un negocio del banco, sino que sea un derecho que usted tiene a percibir dentro del... ¿por qué que no sea un negocio del banco? ¿Qué hacen los bancos para adelantarte la jubilación? Te hacen lo siguiente, te empiezan a cobrar un seguro, por ejemplo, de cartera, un seguro de no sé qué cosa y entre esos te meten, por ejemplo, el pago adelantado de la prestación y te cobran un plus por ese pago que te dieron del 1 al 5 cuando en realidad eso debiera ser un derecho tuyo y que el ANSES te lo tenga que pagar. Por ende, no es que nosotros como programa, como el defensor, estamos pidiendo que se pague al siguiente mes del cobro, sino que se pague dentro del mes calendario, pero que se adelante el haber del 1 al 5 como corresponde. ¿para qué? Para que sea lógico, para que la gente pueda pagar los servicios, para que la gente pueda pagar los alquileres, la mayoría de la gente que alquila te quiere cobrar del 1 al 10, no te quiere cobrar el 26, el 23. Vos tenés que pagar, por ejemplo, no sé, los que pagan prepaga, los que pagan, no sé, servicios de luz, agua, teléfono, hay que pagar a principios de mes. Incluso, ¿qué pasa con el que tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito? Bueno, eso, el tener una tarjeta de crédito, recordemos que este gobierno lo que hizo fue liberar todo lo que fue el tema de interés de las tarjetas de crédito que te pueden cobrar la tasa que quieren y eso... Sí, las tarjetas de crédito se quedaron con la inflación del año pasado, no bajaron las tasas. te obliga a que vos tengas que pagar, si encima que te estás endeudando porque no podés pagar el total de la tarjeta, sino que estás pagando a lo mejor el mínimo o un poquito más del mínimo, te obligan entonces a pagar lo que ellos quieren cobrarte y sin derecho a nada, por eso volvemos del 1 al 5 para todos los jubilados de ANSES pero dentro del mes calendario, no que se pague como un trabajador que le pagan el 27, 28 del mes, o sea, ya finalizando el mes como mucho al 5 del mes siguiente, no, no, a los jubilados se les tiene que adelantar la prestación. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que vos que estás del otro lado y imaginate que es el día 17 y vos no cobraste el sueldo, o sea, esto es lo que tenemos que entender, vos estás del otro lado, estás trabajando y el día 17 no cobraste el sueldo, si no estás cobrando el sueldo, realmente es un desastre, es un desastre en la vida de cualquiera y bueno, es una gran falta de respeto y demás, con lo cual, ya este tema lo tenemos hablado, vamos a seguir insistiendo con el tema de que los jubilados tienen que cobrar del 1 al 5, hay que ponerse en la piel de los otros, ¿viste? entonces hay que hacer así, hay que insistir y hay que insistir en que los jubilados tienen que cobrar del 1 al 5. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo. ¡Gracias!